¡Suscríbete al canal! Un modo de juego en el que jugaremos con Aida Wong Son 5 capítulos Tiene algunas diferencias Respecto a la aventura principal Veremos al buhonero Pero el buhonero solamente nos va a vender armas Y alguna cosilla más No nos va a hacer mejoras las armas ¿Por qué? Porque las armas que nos vende el buhonero Ya vienen con mejoras Con lo cual lo único que nos tenemos que preocupar Es simplemente que no falte munición Y ir adquiriendo las armas que nos vaya apareciendo Eso sí, también se pueden vender tesoros y demás Después Veremos la historia desde el punto de vista de Aida Esto incluye que ella pasa por algunas zonas En las que Leon no pasa Entonces veremos zonas nuevas en el juego Y como ya digo, son 5 capítulos Hay uno en el pueblo Otro en las afueras del pueblo Otro en el castillo Bueno, sí, en todos los escenarios del juego ¿Vale? Y siempre veremos entre capítulo y capítulo Una pequeña introducción Narrada por la propia Aida Que nos habla de algún personaje Importante que aparece en el juego Así que venga No operamos más tiempo Separate West Bueno, pues aquí estamos Vamos a comenzar Así que empezamos The only reason I've taken on this mission Is to get closer to my own objective No matter what happens I can't let anyone figure that out Of course Hiding in the shadows isn't my style Tengo que revelarme a él y ofrecerle consejo una vez en un momento. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Ah, por cierto, quiero enseñaros una cosita. Ahora, llevamos la black tail y una escopeta que yo creo que es una escopeta normal. Si entramos en detalles, veis que tiene algunas mejoras hechas, no están todas las mejoras hechas, no se pueden hacer mejoras en este modo. Cuando veamos al bubonero un poquito más adelante veréis que lo único que hace es vendernos algunas armas que ya tienen algunas mejoras y podemos entregarle los tesoros para conseguir dinero, nada más. Ese es el papel que va a tener el bubonero. Ese es el papel que va a tener el bubonero. Ese es el papel que va a tener el bubonero. Ese es el papel que va a tener el bubonero. Creo que los ganados están un poco también con Leon. De hecho, ahora es cuando él, ¿veis? Ahora es cuando él se mete a la casa. Cogelo. Y nuestro amigo de la sierra está tocando en las narices al pobre dios. Eso es. Vale. Plata roja. No sé si me he dejado algo por aquí. No. Vale. No me hagan tiempo. Ha sido muy rápida la bruja esta. Os invito a que subáis a por mí. Atentos a esto. La gallina ha dejado ahí algo que brilla. Que hay que coger, por supuesto. Venga. Ahora vamos a por ello. Vamos a coger las cositas que había por aquí. Vale. Vean los cabrones como me tiran desde a tomar por culo. ¿No tengo munición? Sí. Vale. Vale. Me tiran hachas, ¿eh? Vale. Por aquí. Salta. Es posible que en alguna escena veamos a Leon pasando por el pueblo con 3 o 4 ganado detrás. Más el de la sierra, ¿eh? Aquí había munición de la escopeta que, por supuesto, voy a coger. Está en la trampa, dice. Venga. Eh... Mira, esta, por ejemplo. Con esta. Y con esa. Y esta me la voy a echar porque al principio, oida, es muy débil. Y con un golpe te dejan en marrón y con otro te matan directamente, ¿eh? Vale. Estoy aquí porque los puedo agrupar. Aquí tengo una granada. Aquí lo que voy a hacer es empujar esto un momentito para ganar algo de tiempo. Mientras cacheo tranquilamente. Y luego ya me he liado tiros con ellos. Porque a los ganados hay que matarlos. Que sueltan tesoro, munición y tal. Y... Y... Nos viene muy bien. Estamos... Estamos en la Jumbos ahora. Están golpeando la puerta. Que la golpeen. Venga, vamos. Sí, picadillo. No están entrados, ¿no? Están ahí. No le viene a llamar campeón a las abanas, dice. A ver. ¿Abrís o no abrís? ¿Os ayudo? No, ya, ya, ya. Ya han abierto, ya han abierto. ¡Joder! ¿Cuántas hachas me han tirado al mismo tiempo, tío? Mira, eso es idóneo. No. La de fuego. ¡Hala! La barbacoa. Ganado la barbacoa. Mira qué cabrón que sigue aún así. El sinvergüenza desde lejos. Se ponen atrás. A tirarte hacha. Bueno, sobra decir que aquí los enemigos son mucho más cabrones. Estos ganados no son como los ganados cuando jugamos con Leon. Son mucho más cabrones, eh. A ver, por aquí había algo que había. Una llave o algo he visto. Ahí. No la he cogido. Por aquí. No sé si puedo saltar por aquí. Sí. Vale, genial. Salto. Y hay una bruja de estas que casi me ha metido un viaje que... A ver. Van para allá. Y no sé si por qué Leon está por allí. No hay plaga. O sea, que no os preocupéis por eso. Que ahora mismo estos no tienen plaga todavía. Bueno, que vais a estar todo el día persiguiéndome, golfos. Sinvergüenzas. Venimos para acá. Anda, adiós. O sea, grupo. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí brilla algo también. Quiero mirar todos los rincones del pueblo, eh. Como veis hay cosas interesantes. Una espinela. ¿Solo estás tú? Pues contigo no voy a gastar munición de escopeta. Si es un pintamones. Oye, ¿hay nido ahí? No. Ponte. Eso es. Fuera cabeza. ¡Ay! Sin munición. Pues ya sí que sí. Hay que tirar con la escopeta. A ver. Espérate que se acerque el otro. Eso es. Recarga. Agárrenlo. A ver cuánto venís macho. Ponos. Poneros de acuerdo a ver cuántos sois, eh. No me estéis mareando. Venga. Eso es. Agrupado. Mira, voy a tirar la granada justo ahí. Leche. Eso es. Hemos limpiado eso. Ay, el huevo de gallina. Vamos a tomarlo, sí. Estamos tiritando. Tesorito. Por suerte el de la sierra no nos hace caso. Eso es buena señal. Voy a ir cogiendo tesoros. Aquí munición para la pistola que me viene de muerte. Porque está seca la pobre. Vale, yo creo que aquí lo tenemos también. Mira, mira, Leon. Encontré cuatro ganados detrás. Y el de la sierra, ¿dónde está el cabrón? Bueno, pues vamos a aprovechar que Leon ha dejado... Eso es. Entramos rápidamente. Que aquí hay cositas para coger. Mira, munición de la pistola. A ver. Me vas a matar. Vamos a ver. Eso es. Sí, le doy un tiro. Y ahora que suban, y lo remato arriba. Vale. Mira, munición de las copetas. Sí, señor. Ahí va. ¿Y este dónde sale, tío? ¿De dónde sales tú, Golfo? A ver. Fuera. ¿Están entrando por la ventana? No. Ah, que estáis ahí. Vale, vale, vale. Aquí no hay ninguno. Vale, vale. Este debería estar rompiéndolo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Me sale de la nada, tío! Venga, venga. ¡Más gente, más gente! ¡Más gente, chavales! Espera, te los voy a agrupar. Venga, venimos por acá. Venga, y pasando por la... Eso es. Venga. esto lo derribo, a ver si queréis, venís a por mí aquí, aquí estoy cubierto cabronazos vamos a sacar un poquito la pistola agárrenlo, esta munición de escopo también es fuerte, aquí no dejan de salir ganados por lo que veo, es tontería que sigamos aquí liándonos a tiros con todos ellos cuando no dejan de salir, ha volado un hacha por ahí que no sé por qué no me ha dado, ya me puedo ir, porque tengo la llave que me abre esto, venga si les pierdo un poquito de vista he cogido los tesoros importantes, abrimos, bueno aquí tenemos al bonero, voy a aprovechar para recargar, porque no hay mejora de recarga, así que las armas hay que llevarlas siempre en este modo recargadas, vale, bien, vamos con la pistola, vamos a ver qué hay por aquí fuera, serpiente me va a comer el huevo además vale, estamos llenos, venga a ver qué nos dice welcome welcome list actualizador vale, le vendamos tesoros, ¿no? lo que te voy a vender es esta espinela, estas tres espinelas la máscara no, porque hay que buscarle las muescas, así que nada, de momento ¿qué dinero tengo? 31.000 podría comprar la tem y el mapa del tesoro porque el maletín ahora mismo no me hace falta, uy, el rifle también viene muy bien, eh pero para el rifle no tengo dinero, voy a comprar la tem y me la voy a colocar aquí porque en este modo va a ser nuestra compañera inseparable, ya digo, vale eso y la granada la voy a poner ahí, vale y el mapa del tesoro, por supuesto, para no dejarlo en nada perfecto, muy bien come back anytime venga, sigamos con la pistola que salen muchos ganaditos, eh no, de momento no guardo si guardo munición de la escopeta, ¿sabes? si veo que me quedo sin munición de la pistola, tiro con la tem vale, atentos aquí, que aquí, recuerda, salen ganados munición de la escopeta, que bien munición para la tem munición para la tem la gema verde, estupendo a ver, vienen por detrás os estoy oyendo os estáis ahí, sin dar cuenta divide y vencerás no viene ninguno, ¿no? vale a ver la bruja bruja venga, sigamos atentos a los huecos venid para acá sin vergüenzas venid a por mí visteis el vídeo de venid a por mí que os recomendé durante la serie vale, ahí los tengo a los cuatro colocaditos joder abriendo el hueco vamos a sacar a la ten un poquito a pasear ¿me parece? eso es bien adiós cabecita la ten es idónea para reventar cabeza me encanta en este modo me encanta porque está algo mejorada y tiene mucha más potencia pero en el modo con Leon directamente es que nunca la uso por cierto, no lo hemos visto pero a ver la ten oh, es que está mejorada de potencia al máximo caro incapacidad 100 eso viene muy bien la ten en este modo muy buen arma muy buen arma a ver bruja fuera vale me he ido por aquí para coger nada vale vámonos atentos a los nidos que recuerdo que por aquí había nidos había dos, eh uno una posición de pistola muy bien y el otro está aquí que está escondido por la maleza y no se ve muy bien aquí me deja una granada muy bien claro, aquí los nidos normalmente antes en los nidos en el modo de juego normal a ver una granada de luz para los si, tengo una granada de luz para los cuervos perfecto creo que además he dado alguno de ellos eh pistola que tengo bastante munición vámonos y además aquí hay un tesorito apunta, muy bien fuera le ibas venga ahí juntitos como me gusta a mí vale venga date perfecto dejáis algo bien, munición así me gusta yo gasto pero repongo porque me dejáis munición fuera 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 las cabezas con la ten sí señor gran arma en este modo de juego a ver qué tenemos por aquí cajitas, cajitas y munición de pistola nada ahí una hierba amarilla que la puedo mezclar sí, con esta verde vale, voy a aprovechar y recargo la pistola y me la llevo por cierto la granada para abajo que si no se me vuelve todo preferible tenerlo todo colocado y tenemos que ahorrar para el maletín grande vale, enemigos no hay tesoros tampoco no ya los hemos cogido hay uno en la puerta de la iglesia así que aquí de momento no hay nada más que hacer vámonos ah, hay un nido aquí le falta un pelín más de power a la Black Tail para hacerlos críticos y incrementar cabezas fácilmente sinvergüenza los de los hachas son los peores eh mierda, me quedé sin munición menos mal que he podido esquivarlo la ten es la que manda la ten es la que manda pues la ten llevaremos a ver aquí tengo el dinerito hay algo más no pero vemos que en la entrada de la puerta de la iglesia ¿veis? falta el adorno ese ¿vale? pues a buscarlo porque tenemos que tocar la campana para que dejen de perseguir al porbelión vale eh... los tres escudos de la familia son muy idénticos parece que el disco se los gira en sentido horario y en incremento de tres o cuatro eh... venga, empezamos cuatro eh... le metemos cuatro le metemos cuatro otra vez 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 otros cuatro vale, marcado ya tengo los que me interesan pero lo he hecho fatal, vale, vamos a meterle 3 ahí, vamos a meterle 4, aquí le meto 4 otra vez, y lo he hecho fatal, vamos a empezar al principio porque lo he hecho fatal, venga 3, ahora 4, ahora hay que meterle, 1, 2, 3, 4 otra vez, vale, ahora hay que meter 1, 2, 3, 4, lo que pasa es que si le meto 3 apago el que no me interesa apagar, meto 4, es que la MS hay que marcarla en cuanto pueda, vamos a meterle a 4, vamos a meterle a 4 otra vez, ahora 3, ahora 3, y ahora 3, vale, ahí está, os duele, os duele la ten, esa potencia de la ten se nota, perfecto, lo que pasa de aquí, recuerdo que no podemos salir, la reja se cerró cuando saqué aquel trasto de aquí, entonces de momento no podemos hacer nada, así que tenemos que devolver el cacharro a su sitio, ¿por qué? porque lo que tenemos que poner aquí, que es lo que vemos luego con Leon, es una gema verde, vale, un ojo de gato creo que era, o algo así, así que continuemos, a ver cuantos venís, el de la dinamita, quietecito, eh, el de la dinamita, quietecito, eh, sin tonterías, 93, vamos por aquí, tenemos que encontrar el ojo de gato, que creo que estaba un poco más adelante, bueno, ahora vienen enemigos de uno en uno, con lo cual con la pistola los puedo, eso es, venga, antes de que venga el otro, tienes que haber muerto tú, eh, joder, lo que dura, eh, ya está el de los hachas, haciendo el idiota, a volar, vale, bien, por lo menos me deja munición de escopeta, me compensa, a ver que tenemos aquí, fuera serpiente, uno marrón, ese está bien, eh, vale, eh, allí hay magentuza, ¿no? a ver, hostia, una de la sierra, ¿ves? bueno, les voy a hacer que salten, venga, venid para acá, y vais saltando, ¿la de la sierra también salta? ya lo ves, jajaja, tengo una granada, de todas formas, eh, bueno, vamos a ver, abajo, abajo, a ver si la de la sierra se cae, no, esta no se cae, espérate, según salte, le voy a meter un cebollazo con la escopeta, venga, salta, venga, salta, abajo, adiós, ha caído, pues no tenía que haber hecho eso, porque, porque me dejaba dinero, me parece, y dinero bastante, mierda, venga, vamos, tenemos el cebollazo verde, ya podemos entrar a la iglesia, coger el, dar el cambiazo por el, eso es esa especie de medallón, bueno, a ver, si lo miras por el lado bueno, tampoco gasta mucha munición, o sea que, bueno, vamos a dar el cambiazo, lo sé, y entramos en la iglesia y tocamos la campana, bueno, y yo creo que aquí termina ya el primer capítulo de ida, a ver, coge eso, se vuelve a cerrar, y en tesoros, colocamos este, vale, perfecto, debe ser que lleva un sensor de peso o algo así, en el momento que detecta que hay algo, pues ya, con eso le vale, vamos, que si hubiera puesto una gema de las que tengo yo como tesoro, magentuza, a ver, colaten, si, colaten, buenísima, reventando esta vez, me queda sin munición, claro, se bebe la munición, tú de ahí ya, me parece a mi que no te levantas, bien, munición para la ten, la ten siempre tiene que llevar munición, vale, han venido por aquí, pero aquí no hay nada más, no, revisemos el mapa, vale, hay un tesoro en la puerta de la iglesia, vale, no hay nada más, venga, pues colocamos el medallón este o lo que sea y entramos, eso es, vaya, hay gente en la iglesia, esto si que no me lo esperaba yo, eh, pero que no sean muchos, que vaya midiendo, ay, si no tengo munición de... a ver, a ver, a ver, venís o no venís, ahora venís, una menos, ¿quién se apunta? a ver, mira, me ha dejado munición de la ten. a otro, bien, ya tengo las tres gemas, voy a hacer una recarga. Venga, por aquí, por aquí Estos subirán escaleras Este tipo Venga, venga Anda, si también hay el episodio de arriba Claro, por eso Por eso el amigo Leon se encuentra esto despejado Porque ya hemos pasado nosotros para limpiarle la zona Genial, tengo uno pegadísimo Detrás que me ha metido un viaje derecho Cabronazo Vale, ya te tenías con los hachitas, eh Me tenéis negro con los hachitas A ver, queda la parienta nada más La paisana Detrás de ti Vale Tenemos que cambiar al otro modo Tengo uno detrás que me intenta cogerle Sin vergüenza Venga Si la paisana me la puedo quitar Los dos ¿Ya no hay nadie más? Venga Está armado, ¿no? Mira, munición de la pistola Que en este caso me viene muy bien Eso es Vale, tenemos todo despejado Mira, mira Barriles 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 Y tengo que bajar abajo que hay cosas, eh Antes de hacer el puzzle hay que bajar abajo Anda, si hay un Tristan aquí Claro ¿Qué hacía yo? Digo, no se ha ido la música Pues me parece que tú ya no te vas a levantar, machote Sí Eres un campeón Pero vuelves a caer en lo mismo Vale, se ha ido la música Todo tranquilo Vale Venga, recargar armas Hay huevito por ahí Sí, pero eso no lo quiero gastar Que se me llene toda la vida Vamos a forzar un poquito Lo único que puedo recargar es esto Bien Y estoy viendo por ahí a Ashley ¿La oís? Que emite como unos gemidos Vale Pues ya está Vamos abajo Vamos abajo Por aquí no Tengo que bajar por la escalera Por el otro lado Por aquí Porque abajo hay cosas para coger, eh A ver Mira, munición de pistola Mejor Aquí no hay nada Tampoco Aquí tampoco hay nada Y en los bancos Nada, ¿no? Pues venga Era munición de pistola que había Vamos a hacer el puzzle Y tocamos la campana Venga, para arriba Mira, escuchad ¿Lo veis? Bueno, pues lo que será el mismo Que en el otro modo de juego En el modo principal Sí, lo que pasa es que ha cambiado ¿Veis? Ha cambiado la posición de la esa Pero es lo mismo Bueno, giramos al rojo Otro giro Y otro giro Ahí Volvemos El verde Giramos Y ahí Volvemos El azul Giramos Y yo creo que es ahí No, ahí no es A ver Ahí Ahí sí es Volvemos Mezclamos La campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Lord Suttler ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo? La campana Esa es lo que KNая Osmãoid Pteros Es wiecidio Los Elluminados Los Elluminados Theyulleet Resurrecte Some sort of Parasitic Organism They call Las Plagas That's all My organization Knows For sure Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possess the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave sensed only by the parasites is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There is no turning back now. The opening moves in this chess game have been played. The opening moves in this chess game have been played. It's a simple trick. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.